Piet Mondrian, composición de colores, composición número uno con rojo y azul, óleo sobre lienzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemizza, Madrid. En la exposición Cubismo y Arte Abstracto que Alfred Barr, el primer director del Museum of Modern Art de Nueva York, organizó en 1936, Piet Mondrian destacaba como el máximo representante de la corriente geométrica de la abstracción. Barr la definía como la forma del cuadrado enfrentada a la silueta de la ameba, y la diferenciaba de la otra corriente abstracta más biomórfica y orgánica, representada por figuras como Kandinsky o Miró. Mondrian dedicó toda su vida y su obra a la investigación del equilibrio de las formas ortogonales y los colores primarios. Esa apasionada búsqueda del equivalente plástico de una verdad universal hace de él uno de los principales protagonistas del movimiento moderno. En ese proceso de reducción del lenguaje plástico a sus elementos básicos, a una simple trama de verticales y horizontales, apareció en su obra la estructura de la retícula. La estructura de cuadrícula, a base de cuadrados planos, blancos o de colores primarios, en este caso sólo rojo y azul separados por gruesas líneas negras, sigue aquí el principio del equilibrio dinámico que anticipa las composiciones de finales de la década de los años 30. Para provocar en el espectador un sentimiento espiritual de armonía, tal y como aclamaba el neoplasticismo, Mondrian consideraba que el artista debía encubrir al máximo su personalidad.